Hola, saludos a todos, os voy a... bueno, soy Francisco Alberti, presidente de Equilopo la Paz, para la gente que no me conoce, os voy a presentar al padre amable, al padre amable que es la persona, es el sacerdoce, en este caso, que nos lleva a los proyectos humanitarios concretamente de Equilopo. Como sabéis, hemos terminado recientemente la ampliación de la escuela maternal, donde estudian unos 200 niños y niñas en Equilopo. Pero ahora el padre amable que está de visita en Palma, concretamente ahora estamos en el centro de Hicido en Mallorca, o nos pide ayuda. Nos pide ayuda, curiosamente, para el agua. Ya veis que cuando a mí me hablaba del agua, pensaba, ¿cómo es posible que me pida o que nos pida ayuda para el agua? Pues concretamente porque en el Congo hay mucha agua, pero hay muy, muy poca agua potable que muy poca gente tiene acceso. Y el padre amable, en este caso, nos puedes explicar el proyecto que tienes en mente, que estás desarrollando ahora, Gabriel. Pues muchas gracias, doy gracias a Hicido y a Hicido por la paz, por los proyectos que nos ha apoyado. Precisamente la escuela que tenemos ahí, que es una escuela que está haciendo una labor increíble. Pero por el momento les quiero presentar otro proyecto muy importante, donde estoy, una parrocha de nueva creación, que es un proyecto de agua de lluvia. Almacenar agua de lluvia para cuatro meses de sequías. Tenemos agua de lluvia durante ocho meses, pero tenemos cuatro meses donde no tenemos ni una gota. La gente tiene que percorrer ocho kilómetros para ir a la búsqueda de agua para beber y para hacer cualquier cosa. ¿Y qué se trata del proyecto? Pues vamos a hacer doce cisternas, una cisterna subterránea y otra aérea y conseguiremos una motobomba para poder sacar agua y subirla y desde luego distribuirla. Para que por lo menos tengamos agua durante cuatro meses, que son el mes de mayo, junio, julio, agosto y una parte de septiembre. Y es eso que presento una vez más a los amigos de Hicido y Hicido del por la paz, pues que entre todos podamos ayudar a esta gente que está en el usuario en el Congo. Pues mira, como veis es un mensaje fantástico, muy corto. El Padre Amable nos está pidiendo ayuda para agua. Donde en un sitio, donde en su parroquia, en su pueblo, donde está viviendo la gente que va a buscar agua, durante esos meses que no llueve, si busca agua y recoge agua de río, se la bebe. La gente que no tiene medios no la puede hervir. Entonces bebe directamente agua de río, está muy propensa a coger infecciones y elementos patógenos. Y os pedimos a vosotros, a todos los embajadores de Hicido por la paz, embajadores de buena voluntad, por favor, ayudarnos a ayudar al Padre Amable para que este proyecto de depósito de agua se pueda finalizar. Gracias a todos. Padre Amable, gracias por esta visita Centro de Hicido Mallorca, Palma de Mallorca y bueno, este llamamiento a todos vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.